¡Suscríbete al canal! Desde hace muchos años y después en el 2014 realizamos un curso que se fue dictado en Córdoba por la Agencia Córdoba de Deportes y ahí presentamos este proyecto donde después en el 2015 pudimos comenzar a realizarlo. ¿Había una demanda por parte de la gente de que hubiese un espacio de estas características? Sí, yo creo que espacios destinados en este caso a personas con algún tipo de discapacidad física no había. No recuerdo si había pero creo que no había y bueno yo creo que es una puertita que se abre de un espacio donde principalmente como objetivo principal tenemos el crecimiento personal de cada uno de los deportistas. ¿Cuál ha sido la respuesta que ustedes han obtenido desde la puesta en marcha hasta la actualidad? ¿Cuántas han sido las personas que se han acercado y las que después efectivamente han podido formar parte de este equipo? Sí, mira, por parte de los jugadores se han acercado por supuesto como todo equipo hay gente que se acerca y continúa, hay gente también que se acerca y por un determinado tiempo y después bueno se va y realiza otras actividades. Pero bueno se han mantenido un gran número de los jugadores que han iniciado, incluso se han incorporado nuevos y bueno y también por supuesto tenemos el apoyo y el trabajo de los chicos del profesorado de educación física que están contentemente. Bueno y hubo un grupito y está también un grupo de chicos del profesorado que nos está ayudando, por ejemplo Fernando, Maylen, Belén, bueno que nos han ayudado mucho. ¿Hay posibilidades para la gente que nos está escuchando y que tenga alguna discapacidad motriz en los miembros inferiores? ¿Tiene posibilidades de acercarse, de formar parte de esta disciplina, de la práctica? Sí, sí, el lugar está abierto para todos los que quieran participar, ya sea como jugadores y también aquellos que quieran participar aportando algo de lo que ellos crean que puedan aportar para los entrenamientos. Y sí está abierto, nosotros los días jueves entrenamos a partir de las 8 y los días sábado a partir de las 2 de la tarde ya estamos acá también. Vos decías Damián que es una buena instancia para el crecimiento personal de la gente que se acerca, bueno y también señalábamos que es para el desempeño, para mejorar la motricidad, la integración, para justamente este desafío personal que implica cuando uno se propone algo en la vida. Bueno, ¿cuántas son las personas que están ahora en este momento tomando parte? ¿De qué edades? Mira, las edades son varias, muy heterogéneas, nosotros tenemos el más chiquito que es de 12 años y tenemos hasta el más grande que es de 45 años. Todos esos jugadores en esa gama de edades conforman el equipo, no están categorizados, así, chiquitos por un lado, más grandes por el otro, son todos conformes del mismo equipo. Como así también mujeres pueden llegar a conformar. Qué bien, bueno, eso para tenerlo en cuenta entonces. Exactamente, es abierto a mujeres y varones. ¿Cómo son las prácticas? ¿Similares a las de cualquier equipo de básquet? Sí, nosotros, por supuesto, iniciamos con el proyecto con objetivos más que nada tirados hacia los recreativos, bueno, y a medida que tuvimos la posibilidad de obtener sillas de ruedas adaptadas para realizar esta actividad, los objetivos fueron, no se dejaron los objetivos que nos habían propuesto al principio, pero se incorporaron nuevos objetivos con mayor exigencia. 12 son las sillas de ruedas, ¿no? ¿Con las que cuentan? No, tenemos 10 que son las verdes que han pasado en imágenes y tenemos 4 más que se consiguieron hace poco que son de una calidad mejor todavía, así que en total tenemos 14. ¿Están bien equipados? Sí, 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 por supuesto, las sillas, las verdes en principio son sillas de menor calidad que se utilizan, son mucho más pesadas y no están específicamente adaptadas a cada uno de los jugadores por su discapacidad, pero bueno, con eso tuvimos un avance, así que yo creo que... Tienen ya también la camiseta que oficializa el equipo de básquet. Exactamente, sí. ¿Cómo lo lograron a eso? Mira, eso, bueno, como todo grupo yo creo que a medida que va pasando el tiempo vamos tratando de hacer cositas nuevas y bueno, una de esas es armar el equipo nuevo, las camisetas y bueno, se hizo el diseño, que es el mismo diseño que utilizan el básquet masculino y femenino acá de la uni, en este caso hicimos el diseño que también es el básquet masculino y bueno, después tuvimos una empresa que nos donó el equipo completo de 12. Han sido invitados a participar de la liga de básquet provincial, ¿cómo lo han hecho? ¿de qué manera? Y nosotros arrancamos el año pasado a participar, hicimos cuatro participaciones, tuvimos cuatro participaciones y este año arrancamos con la idea de tener mayor participación, incluso se había hecho un cronograma de inicio, al inicio del año de este torneo, pero bueno, como es un torneo bastante nuevito, no se respetó mucho y bueno, aparte se complica el tema del traslado de muchos de los equipos, por el hecho de que tenés muchas sillas, tenés muchos jugadores y necesitas algo grandecito para movilizarte. Y bueno, así que hemos tenido participaciones, al igual que el año pasado, esta va a ser la tercera participación que tenemos en la liga provincial el próximo sábado. Hay equipos de similares características, imagino, en el resto del país, porque bueno, necesitan un oponente cuando están en la liga provincial, ¿cuántos hay? ¿Tenés más o menos algún conocimiento? Hay seis equipos y ahora me enteré que, no recuerdo dónde, pero se armó un equipo nuevo, somos seis y bueno, ahora el equipo nuevo que se ha armado, entonces haríamos siete. Es la provincia que más equipo tiene y es la provincia que tiene ya un reglamento de liga provincial de basque adaptado, así que yo creo que de a poquito se va avanzando, eso es importante, muy importante. Damián, ¿qué tiene que hacer la gente que en este momento nos está viendo y quiere participar del equipo? ¿O quiere acercarse, preguntar, consultar? Mira, se acerca, como le dije, los días jueves, los días sábados, los jueves a partir de las siete y media, estamos en el gimnasio menor de acá de la universidad y los días sábados a partir de las dos de la tarde en el gimnasio mayor. Bueno, si no, se acerca en cualquier horario que estamos realizando actividades desde Olimpiadas Especiales, los sábados por la mañana, los días jueves también, los días martes. Bueno, Damián, ha sido la verdad una alegría contar con tu presencia hoy aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y saludo a todos los chicos del equipo, así que un saludo grande. Un saludo especial entonces para ellos, que seguro que nos van a estar viendo, si no es en este momento exacto, en la repetición, seguro. Yo no le avise nada a nadie, así que por qué. Bueno, Damián, muchas gracias. Muchas gracias.